Sin saber, planeamos la salida que cambiaría nuestras vidas Echa la medida para tu alma y la mía Desde ahí, quise ser tu artista, darte un beso en la tarima Sembrar las notas en ti, bonita Cada 23 llevarte en mi ser Y un girasol que da vueltas en el carrón Y que un elefante de color Que cuando mires te derritas de emoción Y un chocolatito que te calme cuando no eres tuyo Ver el mundo creado por los dos, tú y yo cambiando las estrellas Sin ver, no sabrás dónde voy Y sin sentirnos mi canción, te acordará de nuestro amor Cada 23 llevarte en mi ser Un girasol que da vueltas en el carrón Y que un elefante de color Que cuando mires te derritas de emoción Y un chocolatito que te calme cuando no eres tuyo No eres tuyo Hoy no hay duda que no hay amor sin conexión Y el nuestro es de conexión Hazme un último favor Guárdame en tu corazón Que el mío está en esta canción Sin dudarlo yo te digo que todas las vidas posibles La vida brilla contigo Allá en Garzones y en Montería Pasar nuestros días vividas Sin dudarlo yo te digo que todas las vidas posibles La vida brilla contigo Y nunca olvidar lo lindo que Y nunca olvidar lo lindo que Fue haberte conocido Sin dudarlo yo te digo que todas las vidas posibles La vida brilla contigo Y no hace falta que me lo digas Tú eres mi apoyo y mi compañía Sin dudarlo yo te digo que todas las vidas posibles La vida brilla contigo Sofía La vida brilla contigo La vida brilla contigo Tienes Tu eres mi pado Lo demás brilla contigo La vida brilla contigo Y tú eres mi pado Y tú eres mi pado Lo demás brilla contigo Gracias.